Agua Fina Nunca se me olvida como te he trepado encima Rinca y rinca y libera la serotonina A ti no te importa que no escuches la vecina Te animas, terminas venida Rafina Nunca se me olvida como te he trepado encima Rinca y rinca y libera la serotonina A ti no te importa que no escuches la vecina Te animas, terminas venida Se besaba con la amiga y no hay pata Tú solo me dices ve y tu novio se escapa Cuando nos veamos ve y tú me abres la pata Y tú puse mojado, eso a mí me mata Sexo, ella rescata Es que éramos bien tóxicos pero me desata Bebé, solo eras tú Bebé, solo eras tú Agua Fina Nunca se me olvida como te he trepado encima Rinca y rinca y libera la serotonina A ti no te importa que no escuches la vecina Te animas, terminas venida Agua Fina Nunca se me olvida como te he trepado encima Rinca y rinca y libera la serotonina A ti no te importa que no escuches la vecina Te animas, terminas venida Agua Fina Y fuma fino, los panties son valentinos Se le moja flow babosa Se le moja flow babosa Se le moja babosa Se le moja babosa Agua Fina Nunca se me olvida como te he trepado encima Rinca y rinca y libera la serotonina A ti no te importa que no escuches la vecina Te animas, terminas venida Agua Fina Nunca se me olvida como te he trepado encima Rinca y rinca y libera la serotonina A ti no te importa que no escuches la vecina Te animas, terminas venida Uff Yeah Yeah Red finger on the beat Yeah Ey Best Only best Antonio Sly El tour estudio Yeah M-M-Tripe X Yeah M-M-Tripe X No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides.